Ya está con nosotros Hernán Rago para hablar de este 30 aniversario del fallecimiento de Miguel Abuelo, de Los Abuelos de la Nada. ¿Cómo estás Hernán? ¿Todo bien? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Muy bien. Bueno, 30 aniversario ya de... Sí. A ver, Los Abuelos de la Nada, obviamente, en la parte de los 80 fue una banda verdaderamente con un equipo de estrellas y una banda muy balanceada. Pero la cara de Los Abuelos de la Nada, obviamente, era Miguel Abuelo, que fue un tipo que... Los Abuelos tuvieron tres etapas muy interesantes, ¿no? Pero Miguel fue el que estuvo en todo, fue el que puso el nombre inspirado en un cuento de Leopoldo Marechal. O sea, realmente el alma mater, el fundador y el corazón de Los Abuelos era Miguel, que de hecho esta super banda que te cuento que había en los 80 tenía tantos problemas internos que terminó siendo él y Polo Corbela y un montón de sesionistas y músicos del ambiente tocando ya los últimos discos y en Himno de mi Corazón, el último disco que sacó. Miguel falleció hace exactamente 30 años ayer, el 26 de marzo. Claro, del 88 con 42 años, víctima del HIV y nada, en esa época lamentablemente nos lo perdimos a Luca Progan, a Federico Moura y a Miguel Abuelo, los dos por SIDA, uno por problemas renales y abuso del alcohol. Y fue una sangría realmente el fin de los 80 para los artistas nacionales. Después obviamente las recuperamos, pero bueno, vamos a recordar un poquito lo bueno de Miguel Abuelo. Una voz increíble y hace un momento hablábamos si era posible el regreso de Los Abuelos de la Nada, pero yo creo que coincido con vos, hermano. No, no, no hay chance. Imposible. Sin Miguel Abuelo, imposible. Aparte me parece que sería muy lindo, cada tanto hay un homenaje, hace poco en uno de estos festivales multitudineros que se arman, Evasterrica y Calamor hicieron algún temita con un pequeño homenaje, pero no hay forma de igualar a Los Abuelos, no solamente por Miguel, sino también por Polo Corbela, su baterista que era un baterista fantástico y que también falleció y nada, las cosas están como están y para eso están los discos, como diría Cerati, ¿no? Exacto, para continuamente estar recordándolo. Miguel Abuelo, una persona difícil, ¿no? Una persona difícil que, bueno, nació de una madre muy pobre que no lo pudo mantener ni criar. ¿Vecino de Munro? Vivía en Munro, nació en capital, vivía en Munro en un hogar de niños porque la madre no se pudo acercar hasta que después de cinco años el encargado de ese hogar de niños lo adoptó de alguna manera y le dio una casa y una familia un poco más normal. Igual evidentemente eso siempre lo marcó porque fue una persona con una personalidad muy cambiante, un tanto difícil y una persona, como decía Charlie, muy gallito, muy peleadora. Era un tipo que no tenía miedo en pelearse con gente mucho más grande y más fuerte que él y no le importaba nada en ese aspecto. Pero bueno, obviamente nos vamos a quedar con lo bueno, con su arte. Una primera formación de los abuelos de la nada que empezó en el 67, llegaron a grabar un simple con dos caras. De un lado Diana Divaga, grabado por Claudio Gavis, el guitarrista de Manal, que dijo no me puedo comprometer en este proyecto porque ya tengo el mío que era Manal que estaba arrancando con todo. Las recomiendo a otro guitarrista bueno que sacaron de Plaza Francia, un joven de 17 años conocido como Norberto Napolitano o Papo, que grabó el otro simple, la otra cara del simple. Después la banda trató de grabar un disco completo, tenía muchos problemas internos, mucho cortocircuito por el liderazgo entre Miguel Abuelo y Papo. Papo con 17 años tenía... Había muchas discusiones entre ellos. Incluso después se separan y arranca Papo, digamos, por jugado. Claro, lo curioso es que en un momento Miguel se cansa de discutir y de las vueltas y de lo que costaba grabar el disco, se abre de los abuelos de la nada y queda Papo a cargo. Y de hecho Papo graba el blues de la estación, porque llegó de repente los abuelos de la nada se convirtió en una banda de blues. Se va a Miguel Abuelo, dejan la psicodelia y empiezan a hacer blues. ¿Y Miguel Abuelo en esto se va a Europa? Se va. Hace un intento, armó una banda, se llamó El Huevo, que no pasó nada y se va a Europa. En Europa va por todos lados, prueba, intenta y consigue en el año 73 grabar un disco maravilloso de los abuelos de la nada también, que igual era un disco solista de él con el nombre de los abuelos de la nada. Hay una anécdota en Europa que él estuvo en la cárcel y desde la cárcel miraba a una banda reconocidísima, no sé si lo recordás. ACDC, básicamente. Bueno, Miguel tuvo una vida muy difícil en España, porque después de este disco que le produjo un magnate y grabaron en un castillo a todo lujo, es un disco que es precioso, que está muy muy bueno y que no pasó absolutamente nada, lo cual lo frustró muchísimo a Miguel. Después Miguel también antes de caer en la cárcel tuvo una pareja con la cual tuvo su hijo Gato Azul. Gato Azul. Gato Azul, el nombre que te habla de una libertad en plena época y reinado del hipismo. Y obviamente después terminó en Ibiza, donde Miguel la pasó tan mal que inclusive tuvo que delinquir para comer y terminó preso. Y un día tenía ese show famoso donde ACDC está dando sus primeros pasos por España también y bueno, tuvo la suerte de ver ese show. Después cuando puede recuperarse, en su paso por Ibiza lo conoce a Basterrica y en su paso con esa alianza que armaron en Europa, de alguna forma se trasladó a Argentina, donde vuelve a reformar los abuelos de la nada, ya con un jovencísimo Andrés Calamaro, Polo Corvela y otros tantos más importantísimos. Fue una banda con Basterrica en guitarra, unos músicos tremendos y ahí tiene la etapa de más éxito. Esta etapa que estamos viendo ahora en video, ¿no? Estos son los shows en vivo, que de hecho estos shows en vivo en Teatro Ópera después se separaron. Mirá. O sea que lamentablemente, Hipno de mi corazón fue como uno de los discos más importantes que se grabó de vuelta en Ibiza. Fue muy gracioso porque volvieron a Ibiza donde Miguel sufrió un montón. Pero habían vuelto a hoteles de lujo, a grabar en los mejores estudios del mundo en ese momento, con un técnico buenísimo que había grabado con todo el mundo. El disco suena precioso, es un disco maravilloso, una de las joyas de la discografía del verdadero rock argentino. Y Charlie García también estuvo aportando. Charlie García estuvo involucrado al principio de la banda y les produjo el primer disco. Pero, como ya decíamos, Miguel era bravo y no se entendía bien con Charlie. De hecho, en una famosa discoteca de Mar del Plata, después de haber atendido a la prensa y ciertas movidas, Miguel, enojado por algo que nadie supo qué pasó, fue y le puso un tortazo a Charlie delante de todo el mundo que quedó en la historia. O sea que imaginate que seguir trabajando con alguien que te pega de esa manera, evidentemente se complicó. Así que bueno. Pero bueno, básicamente quedan los discos, queda la obra y el 26, como decía, el 26 de marzo de hace 30 años, fallecía en Munro, en un lugar donde vivió mucho tiempo, Miguel Abuelo, uno de los grandes poetas y artistas que tuvimos en el Real Nacional. Tal cual. Llega el momento ahora de hablar de La Renga. Vamos a agregar otra cosita. Bueno, ya tocamos este tema varias veces y ahora ya tenemos la resolución. Para ver que agarro el machete porque hay info que hay que pasar. Un cambio, ¿no? Un cambio de lugar, cambio de escenario. Mirá, el año pasado en la Ciudad de Buenos Aires La Renga dio seis conciertos en el Estadio de Huracán que fueron artísticamente impresionantes y aparte no tuvieron ni un solo problema de inseguridad, de violencia, todos controles, no hubo una bengala, no hubo problemas, no hubo nada. Salió todo perfecto y el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires es mucho más estricto para estas cosas que el de la Provincia de Buenos Aires. ¿Cómo puede ser que se hayan puesto de acuerdo en Capital, pese a lo que pasó el año pasado en Indio Solar y demás, lograron tocar en Capital y no pueden tocar en la Provincia de Buenos Aires, en Mar del Plata, en un lugar mucho más preparado que el Estadio de Huracán? Bueno, evidentemente hay algún tipo de negligencia, desidia o mala voluntad por parte de la policía en la Provincia de Buenos Aires, no se sabe, se echan muchas culpas, no se sabe si es parte del gobierno o parte de la policía, que pese a que es un operativo que se pidió por el Ministerio, que ahí está el dinero para abonarlo, no lo quieren dar, o sea, básicamente no están los policías para hacer este operativo, porque consideran que no se puede hacer. Una banda que es súper profesional, olvidate la parte artística, te hablo de cómo trabajan, son súper profesionales, hay pruebas sobradas de la calidad, del manejo que tienen con la gente, del cuidado y el respeto que tienen por la gente, cómo se hacen cargo cuando fue el famoso caso de la bengala, que un fanático murió en un show, la renga se hizo cargo, fue al velatorio, pagó todos los gastos y pagó todo lo que perdió en el juicio, o sea, estamos hablando de una gente que se maneja de otra manera, me parece muy injusto. Y esto se trasladó el 7 de abril a Villa Mercedes en San Luis, obviamente los que no puedan hacer el viaje o no quieran o como sea, pueden cambiar las entradas, tienen tiempo hasta el 31 de marzo en las boleterías del Estadio Polideportivo de Mar del Plata y en las boleterías del Estadio Cubierto de Malvinas Argentinas de 10 a 20 horas para hacer el cambio. Así que bueno, nada. Atención con eso. Hernán, como siempre, un placer recibirte. Muchas gracias. Gracias.